¿Qué regalo le trajiste a tu amor? ¿Estás enamorado? ¿Sigue vigente? O sea, súper en serio. Ay, de verdad, me encanta. Sí. No, estás feliz. No, aquí me voy a quedar aguachado. ¿De verdad? Sí. Agachad la... No tengo tiempo. Espera, espera, espera. Ay, ¿pero qué? Es que antes que cuente. ¿Estás enamorado o enamorado? ¿Estás enamorado? Antes que volvamos a la realidad, publiqué un reel de la biblioteca Starfield, la de Coex, esa biblioteca impresionante que tiene 12 metros de alto. Esa biblioteca, además de ser pública, cualquier persona puede llegar, se inscribe municipalmente, toma un libro y se sienta en el libro. Publiqué en el reel muchos niños, niños de 8, 9, 6 años, leyendo libros con sus papás, con su mamá, con sus tías, con su nana, con quien quiera. Mucha gente sentada, estoy hablando de un patio subterráneo, ojo que además está todo diseñado por un estudio de arquitectos que construyen para abajo los cinco pisos que tiene el mall con traga luces que permiten que todo funcione con luz natural para que la gente pueda leer bien y no se canse a la vista con las horas que se quedan leyendo. Igual que acá no durarían ni cinco minutos los libros, se los roban todos. No, increíble. Oye, ¿y la piscina? Me contaron que hay una piscina espectacular. Es que la piscina está dentro de la ciudad digital de Samsung, es una ciudad de 20.000 personas que trabajan ahí. Oye, cuando te paguen ahora, después de estas menciones que hay... No, no tiras de un recorte. Tiras de un billetito, por favor. Mira, eso es Starfield, esa es la biblioteca municipal de Starfield. No, impresionante. Eso es un lugar público y esa distancia que hay entre el techo de arriba y el piso de abajo son por lo menos 15 metros. Oye, dime una cosa, y este ángulo que se genera con la biblioteca, ¿qué hay por dentro? Qué maravilla. Al lado de allá están como las oficinas de la biblioteca, pero en cada esquina es uno como ese. Lo que pasa es que en otros lados hay una plataforma donde la gente se sienta a leer. Ahora, una pregunta, no se puede ser estúpida, pero si tú quieres un libro que está bien arriba, ¿cómo crees que te lo sacan? Yo creo que eso tiene que ver con diseño y es muy probable que ahí esté la maqueta del libro y lo saquen por dentro. Como son los coreanos de organización. Es diseño, es diseño. Mira, esta es la biblioteca. Ah, es diseño, exacto. Esto lo grabaste tú, Jordi, ¿no? ¿Ah? ¿Lo grabaste tú eso? No, eso no lo grabé yo. Sí, pues sí. Estarfield, que han sacado por ahí, pero sí. Mandamos un equipo exclusivo tal cual para que te acompañe. Lo otro, lo otro. Pero, ¿cualquier persona puede entrar? Sí, pues es público. Esa es la entrada del mall. Mira qué fácil. Perfecto. Y ahí están las coquitinas, ¿viste? Oye, Jordi, espérate. ¿Y tú dejas tu carnet de identidad para poder sacar un libro? ¿Te anotas algo? Es que yo no hice eso porque yo fui a hacer contenido, a hacer fotos. Entonces, no quise... Lo que sí, porque tú, de ahí para adentro hay una pastelería y cada pastel está inspirado en un libro, en un bestseller coreano. ¡Qué maravilla! Entonces, todo con el K-pop. Y los pilares también son como librerías, ¿cachai? Y los pilares del encuentro precioso. Qué bien combinada la arquitectura con el entorno. La arquitectura coreana, principalmente esta arquitectura moderna, está desarrollada por un grupo de diseñadores, como les conté, gringo, norteamericano, que están basados en toda la cultura coreana y lo que hacen es, básicamente, robarle luz al subterráneo, a los pisos de más abajo. Y ese mall COEX tiene cuatro pisos para abajo y cada piso es un tema. Ropa, niños, decoración, retail. Son inteligentes para construir. No, por eso te digo. O sea, allá no se pasan el plano regulador por donde quieren, como ocurre aquí. No, por. ¿Ah? No, por. Listo. Entonces, chantemos un edificio, rompamos el casco histórico y hagamos los pedazos. Ya. Llegaste, quedamos en que llegaste a Chile, el sábado. ¿Qué hiciste? El sábado a las seis de la mañana llegué a regalonear con las gatas. Ya, estaba todo en orden, todos animales. ¿Quién te fue a buscar? ¿Te fue a buscar tu pololo? No, no, mi pololo estaba en Buenos Aires celebrando su cumpleaños porque antes de conocernos, él ya tenía agendado con sus cuatro mejores amigas y sus dos mejores amigos que vienen en Buenos Aires, juntarse en Buenos Aires. Pero espérate, es que volví, las gatas se volvieron locas, los perros estaban en la casa de la mamá de Sebastián, del cuidador. Ustedes saben que Sebastián es lo más cercano a un familiar que tengo que ir hacia a él y yo puedo viajar. Sí, el cuidador del que pase a los perritos. Y él se quedó a dormir con las gatas y con los perros en mi casa varias noches. Entonces, les prometo que caí inconsciente. O sea, las gatas me saludaron, empezaron a ronronear, les di comida, les di un premio que les tenía guardado. Yo les doy colados de comidas de guagua a mis animales. Ya. Así como emergencia, como para premiarlos, les doy colados de guagua. Perfecto. Les tengo colados. Y ellos felices y durmían. Sí, muy bien locas. No me preguntes cómo me quedé dormido arriba de la cama con la ropa puesta y con la parca puesta así, de raja que venía. Venía agotado. Oye, pero vamos a ver más detalles después de estos 15 segundos. Curse Original, inspirada por la misma calidad y sabor de 1873. 150 años construyendo un legado, haciendo las cosas como deben ser. Y tú, ¿cómo quieres ser recordado? Curse Original comienza. Tu legado, gado. Es que le estaba preguntando a Jordi porque cuando uno no ha visto a los perritos mucho tiempo, se vuelven locos y saltan y qué sé. ¿Los gatos también? Mis gatas, sí. Mis gatas empiezan a rozarme por acá, gritan harto y la topacio como... Es ciequita. Es ciega. Ella sabe que se sube acá y se cuelga aquí. Se queda aquí ronroneando. Le pasa la pena de las piernas. Me hace así con las patas, me rompí en el cuello. Y eso es un momento en que me emociono. Ahí es donde digo, bueno, qué maravilla tener esta vida. Ya, te recibieron tus animalitos. ¿Y el otro ser humano te recibió? No, porque llegó recién ayer de... Tú lo recibes. ¿Te has visto? Nos vamos... Tú lo recibes. Ahora, después del programa, después del programa esta noche. Sí, pues. Y estáis contentos, estáis felices. Yo te veo distinto. Sí, sí, no, si estoy... O sea, más que distinto estoy claro nomás. Ahí se foco. Ustedes ya me conocen, ¿no? Yo cuando tengo claro algo... Estáis enamorado, Jordi, ¿no? Me parece. Sí. No estoy enamorado, pero tengo toda la voluntad de tener una relación importante, buena, con un hombre bueno, que creo que me saque la luz del día. Fantástico, no lo pierdas. Pero me dijo una frase muy bonita el otro día. Me dijiste, aquí me quedo. Sí, pues. Es como cuando ya no tenís más ganas de... ¿Cuándo te dijo, aquí me quedo? El otro día, conversando. Ah, ustedes sí. Cuando ya no tenís más ganas de vitrinear, ¿cachai? De repente, cuando uno está ahí como vitrineando, que sí, por aquí... Sí, que puede haber alguien espectacular frente tuyo, pero... Nosotros compartimos otro gran amigo, que después vamos a hablar de él, que me dijo algo otro día. Qué aburrido seguir haciendo casting, ¿no? Si uno no puede pasarse toda la vida sin proyectar algo serio, porque aburre. Totalmente. Hombre, buen, mozo, buen, dispuesto a... Hay millones. A tener una noche... Hay millones. Pero de repente es mucho más entretenido. Y pasa en el mundo gay y en el mundo hetero. Otro. Pero yo conozco, también tengo amigos que siguen pegados, ya los 50 van creyendo que tienen 25 y pegados en eso. Pero yo soy también que dicen, ya, aquí paré, quiero formalizar, quiero estar, quiero vivir lo que me queda con esta persona. Y eso me hace mucho sentido. Cuando tienes, insisto, creo que la palabra humildad, más que nunca hay que usarla. Sobre todo, mientras más cosas buenas te da la vida, yo más humilde soy. O sea, soy... Sí, poco. Y más agradecido, hasta pegarme este manso viaje, buen, llegar a mi casa, a mis cuatro animales, o sea, todo funcionando perfecto, no pasó nada, no me, no, no tuve ningún accidente. Más encima llego, como que, buen, qué suerte, qué rico, qué afortunado soy y rezo. Ahí me pongo a rezar como las viejas locas. Exacto. Y ahí viene ese término que se ha manoseado mucho en Chile, pero es cierto que efectivamente uno puede decir que tiene una vida privilegiada. Y tener una vida privilegiada tiene que ver con eso. Eres dueño de tu vida, puedes viajar, puedes conocer lugares, puedes estar con tu entorno que tú querís, que son tus animales. Tenés buenos amigos, tenés un pololo hoy día maravilloso. Bueno, está ahí súper bien, está ahí viendo salud. Tenés un trabajo que te gusta. Tenés un trabajo que te gusta. Y salud. Ah, pero lo primero es salud. Tengo dos compañeros que son un par de conchubos, pero los adoro. ¿De quién? Porque ustedes dos, Juan, me salgan más lustre que... Oye, no. Hoy, nosotros tirándole flores. Hoy te tiramos tantas. No, pero ustedes son conchubos, pues. A ver, a ver. ¿Qué horno? Ustedes dos son súper conchubos. Está bien que se nos hiciste el programa así. Que le tiramos... Que le tiramos... Que potenciamos la conversación con conchazos. Ya, pero es que son chistes. No, pero es que lo que nosotros interpretamos representamos a nuestros amigos en la casa. Y además... Tú dices, por ejemplo, Aretha Franklin. Imbécil, sabía que te... Que el otro día estábamos haciendo el podcast. Es que te vayas a reír mucho, Raquel. Entonces estábamos haciendo el podcast y de repente estábamos hablando de un tema del VIH. Ya, eh. Entonces llega y dice, yo quiero decir algo. Mira, hay tres personajes que fueron fundamentales en el mundo para cambiar el tema del VIH. E ir reduciendo. Una es Liza Manala. Ya. Otra es Aretha Franklin. Ya. No es Aretha Franklin. Esa Minnelli, Elizabeth Tala. No. Tenía unos... Hace unas pronunciaciones. Sí. Es que tú creaste en Londres, en Inglaterra. No, en Chicago, pero si tampoco lo pronuncé. Yo pronuncio pésimo el inglés, bueno. No, Aretha está bien pronunciado. Aretha Franklin. Esa Minnelli. Elizabeth Taylor. No, ahora lo decís así. No. Pero puedes decir, es Petit Contest de Checoslovaquia. Oye, a propósito de que grabamos...